qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal en el día 2 de este año 2017 y pues lo que hoy les voy a mostrar es unos fondos de pantalla bien chilos estos no son estos son también están chilos pero hay otros más universales estos son de la universidad en donde iba hace mucho tiempo y este es de los mochis con unos dos ojitos aquí no sé cómo se hicieron se pareció una cara bien pues lo que les voy a mostrar es unos fondos de pantalla animados que se mueven acá se llama es un programa que se instala en linux min se llama live wallpalper o live wallpaper indicator o como se llame pues sería por ejemplo que más me gusta a mí es la galaxia ésta sabe muy bien está dando vueltas ustedes pueden elegir las estrellas que tan densa va a ser la galaxia pero no sólo tienes tiene tiene otros otros fondos como éste es un reloj un segundero aunque tarda mucho un segundo tiene también un reloj de gradientes un segundo está la dos minutos y esta es la hora tiene también nexus esto no sé qué nunca lo he visto que se mueve yo creo que es como el celular de esa marca ruido también tiene eso y fotos light hay que darle nomás ahí en los ajustes los ajustes de dónde va a agarrar las fotos lo configuran de aquí ajustes de live wallpaper en el fondo no sé el fondo normal y pues le ponen si va a auto iniciar y todo eso aquí escogemos la galaxia y nos pide escoger los colores azul lila y el radio esto podemos girar y así amigos bien pues para instalarlo está muy fácil aquí les voy a dejar los comandos primero tienen que agregar el repositorio yo en este caso ya lo tengo abren aquí la terminal y pues lo pegan aquí y ya le dan enter le ponen su contraseña la suya de ustedes y va a salir ahí que se va a instalar ahí dice que ya se agregó le dan enter bueno con el enter se agrega si le dan next no se agrega y luego pues lo actualizan con este con el sudo apt-get-date se actualiza y los dos ampersons es como decir y instala me la igual paper ya con eso se va a instalar pero con eso se va a instalar no más para que se vea pero ocupan instalar también el indicator este que vendría haciendo esto para que ustedes lo pueden mover a su antojo le dan copiar también ya que termina aquí pues le van a poner este y ya pues ustedes aquí se les va a poner automáticamente o igual si no les aparece ahí lo buscan acá y ya pues sería este y bien amigos pues por hoy sería todo y pues por último les invito a mi nueva página de internet jcl.com y van a poder encontrar mucho más cosas y pues nos vemos hasta la próxima adiós y muchas gracias gracias